Amigos de Cruz Azul, todo esto es su noche, este es el día, día especial Atlético El día 30 de diciembre, el único día pa' bailar Con un placer de colores, y muy bonito de verdad Te invitamos a las chicas, y a los chicos pa' bailar Con gran panzana y con Saturno, vamos todos a gozar Como dice, como esa noche Hoy es un día muy bonito y muy hermoso Y le invitamos a Saturno con la de Dios La gran panzana y con Saturno siempre amigos Su pano alegre se llevó en el corazón A su pano con cariño, le di con mi canción Es un pueblo muy bonito, y muy alegre de corazón Te invitamos a las chicas, y a los chicos pa' bailar Con gran panzana y con sus chicos, vamos todos a gozar Venga la alegría, venga la alegría, venga la alegría Esta es la presentación, PIPI De Juan Saturno, y el aplauso de todos los presentes Desde 30 de diciembre, los días pa' bailar Con el placer de colores y muy bonito de bailar Invitamos a las chicas y a los chicos a bailar Con la manzana y cruza el mundo, vamos todos a gozar Hoy es un día muy bonito y muy hermoso Y le contamos a Saturno con cariño La gran manzana y con Saturno siempre amigo Su pago alegre te llevó en el corazón ¡Eso sí! 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 Hoy es un día muy bonito y muy hermoso Y le encanta gozar a todos con cariño La gran banda de cosas todos siempre amigos Son pangos alegres de buen corazón Son pangos alegres de buen corazón Son pangos alegres de buen corazón Hoy es un día muy bonito y muy hermoso Y le encanta gozar a todos con cariño La gran banda de cosas todos siempre amigos Son pangos alegres de buen corazón La gran banda de cosas todos siempre amigos Son pangos alegres de buen corazón Y le encanta gozar a todos con cariño La gran banda de cosas todos siempre amigos Son pangos alegres de buen corazón